Tres hombres fueron capturados en los municipios de Cacaopera, Sociedad y San Francisco Gotera por los delitos de violencia intrafamiliar y conducción temeraria, según informó la policía. La detención del sujeto Luis Gualdo Franco Orellana. Este muchacho fue detenido ahí por el puesto de Cacaopera debido a que le estaba dando una golpiza a su esposa. Es así que llegan los compañeros a hacer la intervención y pasean a la detención por el delito de violencia intrafamiliar y presiones de violencia contra la mujer. El segundo sujeto es el señor Carlos Sucre Umaña Sarabia, de 28 años de edad, también ahí en el municipio de Sociedad estaba golpeando a su hermana Karina Umaña Sarabia. Y el tercero se trata del señor Carlos Humberto Uceda Girón. Este sujeto conducía, iba en su vehículo automotor, pica blanco, se sale de la carretera, llaman al 911 la gente y avisan de un accidente de tránsito. Al llegar se observa que el sujeto andaba en aparente estado de debilidad, se lleva a hacer la prueba de alcohol test y resulta con 473 grados de alcohol. Dos de los reos negaron su delito, no así el tercero que aceptó la falta que se le atribuye. Chambres de vieja ahí. ¿Pero que se declara inocente? Sí, claro. ¿Por qué se declara inocente? Porque no ha hecho nada. ¿Dónde lo capturaron? Aquí en la caja. ¿A dónde? ¿Aquí en Valle de las Flores? No, con mi hermana, porque discutí ahí, pero solo así, nomás. ¿Y qué sucedió? ¿Fue discusión o hubo golpes? No, discusión nada más. ¿Y por eso lo traen? No. Ah, por andar manejando borracha. Ah, bueno. Entonces, conducción temerada. Ajá. ¿Y usted acepta eso? Sí, sí andaba tomado. También informó la policía de una persona que se ahorcó. Al averiguar, dijeron que se trató de Álvaro Ventura. El hecho ocurrió en el municipio de Sociedad. A eso de las 15 horas del día de ayer, nos informan de que una persona de nombre Álvaro de Río Ventura, optó por quitas de la vida aquí en el municipio de Sociedad. Y se vio suspendido de un árbol con una cuerda al cuello. Cacaupera, Sociedad y San Francisco Gotera son de los municipios que están perfilados entre los más violentos del departamento, según lo cuenta la policía. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.